un saludo a toda la comunidad de youtuber comunidad gsm y telegram ingeniería inversa hoy venimos con una htc a9s y le vamos a colocar en s off, aquí es sencillo abrimos el programa de la xtc2 clip conectamos de la siguiente forma como esta ahí el xtc2 clip con el power clip seleccionamos donde dice write s off en power clip y el inmediatamente ya nos reinicia en s off el equipo hay que conectarlo en modo FAPO es decir lo apagas y lo apagas y lo apagas con el volumen hacia abajo eso es todo prácticamente así de sencillo y la conexión como esta en el video también para restaurar el email original sencillamente vamos a la casilla de direct email de direct mode escribimos el email original del equipo y le damos write todo se hace desde la casilla power adapter porque estamos trabajando con el power clip es de saberse que el power clip se conecta con el xtc2 clip como esta en la imagen y con la cinta entonces hay que instalar los drivers también del power clip voy a dejar todo en la descripción del video pero es un video corto espero que cualquier duda me pregunten si no entienden hay otro método también para la restauración del email con sisma pronto lo explicaré eso es todo dudas preguntas en los comentarios esto es todo dudas acá le estamos escribiendo un email como les dije nos vamos a la casilla desde power adapter seleccionamos power adapter y va email ahí colocamos el email original del equipo y le damos donde dice write email obviamente obviamente el equipo ya tiene eso esto se hace es un equipo de procesador mediático y es necesario tener siempre para las personas normalmente power adapter bueno saludos es todo y y Gracias por ver el video.